Muchas gracias. Gracias por la vuelta. Muchas gracias, amigos. Sois fabulosos. Muchas gracias. Y tenéis mucha paciencia, o sea que... Doble gracias, o triple. Buenas noches. Hoy se ha celebrado en el Congreso la sesión de control al Gobierno. Que yo digo celebrar, no sé si sería la palabra adecuada. Porque tú no te imaginas a todos los diputados cantando, hemos venido a emborracharnos, la democracia nos da igual. ¿Qué estáis haciendo? ¿Celebrando? Hombre, celebrar, yo qué sé, será un trabajo eso, ¿no? Que, por cierto, hay una periodista de La Sexta, María Llapar, que le ha preguntado esto a Rajoy en los pasillos del Congreso a la salida de la sesión, ¿no? Es una compañera periodista que otra lo ha toiteado, quiero compartirlo con vosotras, dice por favor, presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice Rajoy, no, por favor, es que todos los días, es que es todos los días. Como diciendo, vale, ya. Es que también vosotros, periodistas, todos los días ahí preguntando. Claro, si preguntas todos los días, normal que se equivoque, es que es mucha presión la que tiene Mariano. Pregúntale los miércoles o los viernes, el viernes, que ya vas más relajado. Además, todos los días hay un caso de corrupción, hoy también ha habido otro. Pero, o sea, ¿tú sabes lo que cansa? Es caquearse cada día. Eso es agotador. Tú te imaginas ya a su mujer, a la mujer de Mariano, que la tiene, levantándolo. Está casado, ¿no? Sí, está levantándolo por la mañana. Bueno, pero hay que decir que es una mujer que está en un segundo plano. Oye, hay que respetarlo. Sí, sí, está ahí. Pero seguro que lo levanta por la mañana. Seguro que Mariano está con pijama, con un osito allí en la cama, y le dice, venga, al gobierno. Y dice, ay, jo, todos los días igual. Pero si ya goberne ayer... Venga, Mariano. Venga, al baño. Y se va al baño. A raíz de la operación Lezo, me encanta el nombre, Lezo, la oposición ha pedido la dimisión de Catalá al ministro, y Rajoy ha dicho que Catalá tralará. También ha defendido a fiscal Mois, ese hombre que lleva muy poco en el cargo y todos los días le está cayendo por todos lados. Ha dicho del fiscal que es un profesional con independencia. Ojo, que es la primera vez que Rajoy, en una frase, junta las palabras independencia y catalá. Aplaudís de los nervios, ¿no? Ya, ya. A Puigdemont, en Cataluña, cuando lo ha escuchado, las orejas se le han puesto de punta, ha dicho... ¿Sabes? Como el perro cazador. Pero que a Rajoy le han leído la cartilla por la corrupción en el PP, ¿sabes? Y él, pues, ha hecho un Danilo. Todos los balones fuera. Ya está. Unos han quedado a gusto y los otros también. Y ya está. Venga, ¿vamos a comer o qué? Que la sesión coincide con la noticia de que la Audiencia Nacional ha encontrado indicios de que el PP financió en B la campaña de Rajoy del 2008. ¡Qué sorpresa! ¿Dimitirá a alguien? Dos palabras. Uy, sí. Te digo una cosa. Antes la OMS declara alimento sano del año al donut de Pantera Rosa. Es difícil, ¿eh? Que pase eso. Pero pasará. Sí. ¿Alguien lo ha probado, Pantera Rosa, don? Sí. ¿Vosotros lo reconocéis? Hay gente que dice... Yo, pero no lo puedo decir, ¿eh? ¿Quieres uno? Tengo aquí uno. El juez investiga si colaboró en la entrada de dinero ilegal en el PP una entidad de gestión que se llama Fundescam. Esto, al final, te pierdes, ¿eh? Van a tener que hacer una serie para que lo entendamos, ¿no? Con varias temporadas, claro. Que vayan un poco a nuestro territorio, ¿no? Porque esto es una avalancha de información. Se ve que los empresarios hacían donaciones a Fundescam porque los empresarios son buenas personas. Que quede claro esto ya. Y entonces el PP las desviaba a la caja B. Hacía un ajibiri que dice broncano, ajibiri. ¿Dónde está la cajita? ¿Dónde está la cajita? Tú dejabas un sobre con dinero y venía un charrán amaestrado y se lo llevaba en el pico y se lo llevaba a Fundescam. Ahora eso ya no pasa porque ahora el charrán lo lleva directamente a Soto del Real, ¿sabes? Bien. El diario El Confidencial, están todos los periodistas pendientes de eso. Hoy ha publicado El Confidencial documentos que demostrarían que el PP madrileño recibió dinero negro, ¿no? Pero atención porque son documentos a ver, no muy elaborados. No son de con un dato técnico que digas madre mía, qué nivelón, ¿no? Vamos a ver uno, por favor. Hombre, a ver, confidencial, no dudamos de vuestras fuentes, pero esto está hecho un poquito con la chorrilla, ¿eh? Hacen como los catalanes, hombre, tú llamas a Marta Ferusola y este papel te lo convierte en un padre nuestro y dos ave marías. y no estamos ahí y... Bueno, en fin, sí, sí, sí. Están todos los periodistas de investigación ahí, venga, con los documentos, esto, esto, lo prueba todo. Venga, es que lo ha hecho mi padre, tira para adelante. Cambio de tema. Ha salido un estudio sueco, sueco, ¿eh? Que dice que la pausa para el café aumenta la productividad. Estábamos necesitando esta noticia. Aumenta la productividad, sobre todo en las empresas de café, ¿no? No, no, pero eso es así. En Suecia lo llaman fika, con K, y lo traducen como beber café, tomar dulces y hablar. Qué bonito. También te digo que normal que las empresas en Suecia sean productivas porque los tíos dicen oye, ¿ya estás con lo del mueble? ¿Lo montamos? Qué cojones que los monten ellos, ¿sabes? Vale, un cafelito, un cafelito. O sea, en Suecia igual no se trabaja tanto. Pero lo que pasaría, dicen los suecos, que la pausa esta ayuda a sociabilizar y a relajarte. En España no lo necesitamos porque eso lo hacemos cuando nos da la gana, ¿sabes? Además, tenemos una pausa muy famosa y cada vez más extendida para descansar el trabajo que se llama Paro. Qué bajona, ¿eh ahora? Le he pegado. Bueno, pero además de despejarte, yo digo que es un momento este de la pausa para hablar con los otros empleados y eso dice el estudio, es bueno, menos para el que no está en el grupo, claro, porque una pausa para el café también es una pausa para rajar del que no está y fumar, y fumar mucho. Eso no se puede decir, pero pasa. Tú pasas por las puertas de los despachos, ¿os habéis fijado o no? Y hay toda la gente fumando. Hay despachos que parece que tú entres en lluvia de estrellas, ¿tú te acuerdas? ¿Sabes? Bueno, yo te digo una cosa, yo compro ese... ¡Hombre! ¡Bertor Romero! ¿Qué pasa, Bertor Romero? ¡Bertor! 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 Un momento, un momento, un momento. Vaya abajo les va a dar cuando sepan que solo he salido a tomar café. Ya, ya. Esto no es programa, esto es pausa, ¿no? No, que tal. Ah, pues hoy qué bien me viene esta pausa, tío. De verdad. Hoy vienes con lo tuyo, ¿no? Con tu sección, ¿no? Un poquito te hago lo mío, pero sin hacerme pesado también. Ya, tío. Perdona la semana pasada que no pude venir, pero bueno, tenía un pollo ahí que no ves. ¿Qué pollo? Café de mierda, ¿eh? Aquí, de verdad. No es bueno, ¿eh? Es que no hay café bueno, no hay café de máquina bueno. No, no es café gaviota, te cagas volando, ¿no? Pero bueno. Nada, tío. ¿Cómo va la cosa? Bien, yo con mis cosas. ¿Cómo están las cosas por Barcelona? Pues bien, sigue todo igual. ¿Sí? Y Barcelona sigue ahí, mar, montaña, lo que ha tenido siempre. Vale. Bien, bien. Y aquí he visto que también está todo en su sitio y tal. Sí, aquí menos mal, sí. Y así, pues mira, ahora lo que te queda de monólogo, pues estás más relajado y te vas a salir mejor. Yo creo que sí. ¿Te vas ya? Sí, hombre, tampoco alargarlo más necesarios, feo. Coño, qué pausa. Bueno. Con lo bien que hubiera entrado un cigarrito ahora. Bueno, oye, no, malo, caca, 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 caca. ¿Podríamos todavía subir en los paquetes de tabaco más la gravedad de las fotos, por favor? Se puede, sí, se puede. O sea, que al comprar una, me da un paquete, sí, sí, tabaco, el mismo estanquero te da una hostia. Hombre, con mi trabajo. Gracias, gracias, tío. Oye, hablando de partir bocas, Donald Trump, el presidente de los Doritos Unidos de América, que ha destituido al director del FBI, este tío es la hostia. No para, cada día, a ver cómo lo lío, a ver cómo lo lío. El FBI, a tomar por culo, el FBI. Hombre, es que es muy importante, importante, importante soy yo, hombre. Ahora mismo Estados Unidos está sin seguridad. Pueden entrar hasta los Camela. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero así, por la puerta, el anandigo, maconolar. Y no pasa nada, no hay seguridad. Trump ha despedido al jefe del FBI justo cuando investigaba sus conexiones con Rusia. Bueno, y después de despedirlo, ha anunciado que se va a reunir con el ministro de Exteriores rusos. Estamos contentos en América. Qué buen rato estar echando ahí, ¿eh? Bueno, esto es como si aquí el PP destituya a Garzón por investigar la Gürtel. Qué locura, ¿no? Tram es así. Despide a la gente por hacer bien su trabajo, pero su peluquero sigue trabajando. Ahí no me... ¿Os imagináis que aquí echasen al jefe de la inteligencia nacional? Es más, ¿aquí tenemos inteligencia? Yo creo que no. Bueno, total, que esto era un hombre, un exdirector, ya ex, que se llama James Comey, lo había puesto Obama hacía tres años. O sea que, lo puso un negro en la Casa Blanca y se ha comido un marrón por poner verde a un tío naranja. A los daltónicos os lo explico después, ¿eh? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina